El Summer Camp es una experiencia muy buena. Me encanta. Es una gran oportunidad para todos los que vienen aquí. Tienes que estar muy atento, tienes que tener mucho físico, tienes que tener buena actitud, tienes que estar preparado porque si no, difícil. La experiencia del Summer Camp me parece algo que es inolvidable. Aprendes mucho, aprendes a competir, mucha técnica, pues repetiría millones de veces. La experiencia del Summer Camp es una experiencia muy buena. Siempre aprendo nuevas cosas y los entrenadores nos enseñan cómo aprender cosas que aún no estamos bien. Yo creo que los entrenadores son muy buenos, realmente te correctan, te enseñan muchas técnicas. Los entrenadores son muy divertidos. Lo pasamos muy bien en las clases. Las instalaciones son inmensas, espectaculares. un montón de pistas y de diferentes superficies. Y luego en el museo hay dos partes, una con los trofeos, que se ve todo lo que ha ganado Rafa. Es increíble. Y luego también otra donde hay más juegos, que te lo pasas muy bien. Las actividades que hacemos de fútbol, pádel, ese tipo de cosas están muy chulas. Pero también las excursiones me parecen muy buenas. Música 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 Música